¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una mezcla como de sensaciones raras. Mira, lo único que debes sentir es felicidad. Estamos en tu fiesta de 15 años. Y todavía no se acaba. Así que tenemos que seguir bailando, ¿no? ¡Claro! Mira, y si te cansas, pues descansamos y luego volvemos a empezar, ¿ok? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿Cómo le haces para ser tan lindo? Mira, no tengo ni idea, ¿ok? No sabe mi nombre. Pero quiero que los enamorados se pongan a bailar juntitos, como lo hacían nuestros papás. ¡Venga! 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 Pero hay buenas noticias. La quimioterapia está surtiendo efecto. Creo que hay que tener mucha confianza. ¿Ya ves? Bueno, los dejo, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. Ay, Martín. Lo que me está curando es el amor que me tienes. Bueno, y espero que ahora sí sea un amor correspondido. ¿Me quieres? Te odio. Me caes muy mal. Es más, no te soporto. Mira, te traje un regalito. ¡Ay, Martín! Ya no me des cosas, porfa. Me da pena. Pues ni modo. Tendrás que aguantar porque a mí me encanta darte regalos. ¡Gracias!